Ya en la línea, a Javier Garza. Javier vive en Torreón, Coahuila, y trae información sobre un crimen bastante extraño que ocurrió durante el desfile de Revolución Mexicana en aquella localidad. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Priscila? Buenos días. ¿Qué es lo que pasó y qué dicen las autoridades al respecto? ¿Qué está opinando la gente también? Bueno, lo que pasó fue ayer en la mañana, cuando estaba en curso el desfile de la Revolución, estaban los contingentes de distintas escuelas a altura del parque de la Alameda Zaragoza en el centro, iban a desfilar rumbo a la Plaza Mayor, y cuando estaban organizándose, llegó una persona, se dirigió donde estaba el grupo de la Escuela CETIS 83, y apuntó a la maestra Mireia Fernández con un arma de fuego, y le disparó, matando ahí a la maestra Mireia Fernández, de 50 años. Obviamente, bueno, se desató un pánico, la incertidumbre de no saber qué era lo que estaba pasando. La primera versión o la primera impresión es que se trataba de un ataque directo al desfile. Obviamente, todos los que estaban ahí empezaron a correr, empezaron a buscar dónde resguardarse. La noticia del tiroteo llegó también hasta el presidium, en donde estaban las autoridades, a unas tres o cuatro cuadras de distancia, y bueno, pues empezaron también a correr. Entonces, ahí prácticamente quedó cancelado el desfile. Obviamente, a lo largo del día era poco lo que se sabía, en el sentido de tratar de aclarar si se trataba de un ataque directo al desfile o, como apuntaban versiones de la Policía Municipal, que hubiera sido un ataque directo a la víctima. Ayer por la tarde, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de una persona, identificada además como salvador, y como el autor intelectual del homicidio, asegurando que esta persona le pagó al autor material para que asesinara a la maestra. La primera versión apunta a un conflicto familiar. El autor intelectual detenido es el hijo del esposo, Mireia Fernández, de la maestra asesinada. Y bueno, falta todavía la detención del autor material y, por supuesto, que se confirme esta versión. Sin embargo, pues también hay que apuntar que aún si se confirma la hipótesis de un conflicto familiar, pues también hay que tomar en cuenta, y es una hipótesis que yo planteé ayer con algunas fuentes en el ámbito de seguridad, pues la posibilidad de que la persona hubiera buscado cometer el homicidio, hubiera buscado cometer el crimen de una manera o con una factura que pudiera ser atribuible al crimen organizado, teniendo en cuenta que el crimen organizado es el que normalmente tiene descaro para hacer o cometer crímenes de estas naturales en un ataque a un evento público. Y bueno, de esta manera hacerlo aparecer así, pues tratar de minimizar las posibilidades de una investigación, es decir, haber buscado algún tipo de manto de impunidad en la investigación. Por supuesto, todavía falta que se confirmen estas versiones. Espera que autoridades de la fiscalía den mayor información en el transcurso de la mañana. Javier, ¿cuántos años tenía la maestra Mireya? Y si se consideraba una persona conocida ahí en la ciudad, si era una mujer muy querida, ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, 50 años de edad, una persona conocida en el ámbito de su plantel educativo. Obviamente esto causa mucha consternación en el ámbito de la escuela. Vamos, no es que fuera conocida más allá del ambiente educativo. Sin embargo, obviamente han estado surgiendo muestras de simpatía por parte de alumnos, de directivos, de personas de otros planteles. Javier, ¿tendrás por ahí la cifra de cuántas mujeres asesinadas irán en Coahuila o en Torreón en lo que va del año? Bueno, mujeres asesinadas en lo que va del año no tengo el dato. Feminicidios o que hayan estado catalogados como feminicidios alrededor de 12. Feminicidios en lo que va del año. Lamentable. ¿Esto es en Torreón o en Coahuila? En Coahuila. En Coahuila. Lamentable, lamentable y pues un crimen bastante extraño. Sobre todo que en los desfiles siempre hay niños, siempre hay familias y pues habrá que esperar que las autoridades hagan su trabajo porque este modus operandi estuvo pues bastante extraño. Muchas gracias, Javier. Gracias, Priscila. Buenos días. Siguiendo con información.